Bienvenido a la venida con Chetubane Scribo mi rap por fácil culo Encervo mi ventaja porque escribo sin temer con nadie Vivo no yo, solo le chito pesante Mi mano y el pasar del tiempo que en la piel te deja sin huir Que no me rindo, sigo aniquilando en el papel Sobre el sismo del bombo mismo, ven a ver Aquí se lucha hasta más, no a poder Por eso se jode lo cual tarde que mi piel se cae En el área no confide más que por fuma Yo me mero por milena y mi forma de ración es ordinaria Extravagante estaré en la charla Dice de que deje de pensar que un chimpancé Ya ves que, nací en 21 pero represento el 10 Misión del irse, maestro del teje y maneje La tato se iba a cantar ya, mamá que te parece Pon el sangria, marcha un pista de vuelta Si las puertas me las cierran mientras saco las aguas Pazada limpia La última oportunidad de ganarle a la vida O sea, tengo que entrar en ninguna salida Ellos, las manos en el cielo Hijo de perra atrás de mi, pero yo no hablo de ellos Y hablando de mi casa, suenamos mejor que ellos No me encuentro de lo que a ti te tienen podrio Yo voy a encontrar de lo que te tengo en contra de los míos Ponte vio Si fuera feliz de esto que digo No hacer rapero hay que decir las cosas de frente Besos como yo no me persigo Como son los pocos gordos que hacen de pulso Desde ahí yo escribo El objetivo es lucharme por tu mano de abajo Real y donde vas No, no molesten En esos cuantos años caminando entre Yo y yo Darnama Yo y yo Darnama Déjame estar así Lleva mucho tiempo escuchándoles Hablando de lo que no puede ser Dejen pequilla los que en silencio ven Como el anonimato se ha convertido en un ser Yo lo canso Curiando las heridas y el descanso Nacido en las heridas voy caminando despacio Son Miles de pleitos los que tengo en mi cabeza Son Miles de pensamientos que dan vuelta a mi fiesta Yo Pierdo el color de las imágenes Si faltan los verdes ves que el diablo vive en los billetes Me creo que El sol brilla en la punta del ron Mamá dice Juan, let's get it on Levantate el sillón Y yo me dientes Pari con el micrófono Darnama ¡Humanos en el aire! Esto es así Pasan los días Yo sigo aquí Espeñando que en la vida vuelva a sonreír Pasado en la lucha Que levanto y no vengo a mirar Mucho mayor respeto hermano para todos ustedes ¡Chau! 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 Quiero escuchar ese aplauso y ruido fuerte ¡Chau!